Este viernes 13 de junio han declarado ante el magistrado del juzgado número 5 de Segovia el expresidente de Caja Segovia Atilano Soto y el exdirector general Fernando Tapias por el caso Navicoas que investiga la hipoteca del Torreón de Lozoya entre otros inmuebles para saldar una deuda tributaria. Atilano Soto a la salida del juzgado ha defendido su inocencia absoluta y ha vuelto a tildar la causa de conciliábulo diabólico. Su abogado Joaquín Rodríguez del despacho Rodríguez Ramos ha insistido en que en virtud a determinados informes también del Banco de España quien debía responder al pago de la deuda tributaria es Caja Segovia. Para Andrés Herzog abogado de la acusación por parte de UPyD sólo había un informe jurídico encargado por Caja Segovia que decía que la responsabilidad era de banquia. Finalmente José Ángel Frías coordinador provincial de IU grupo también ha exigido a PP y a PSOE que exigen responsabilidades a sus cargos públicos implicados en el caso.